Bueno, ya lo contábamos hace unos días, estamos recibiendo un montón de mails de apoyo a un grupo que todavía no hemos invitado. Ya saben que normalmente nosotros damos a conocer, recibimos maquetas, las damos a conocer y luego invitamos al grupo aquí. Pero esta vez no habíamos recibido la maqueta, ¿verdad chicas? Hemos empezado a recibir primero mails de fans, ¿no? ¿Cuánta cantidad de mails? Al final hemos conseguido convertir a nuestros oyentes en ARs, ¿no? El grupo que nos recomendaban y que nos siguen recomendando porque siguen llegando mails todos los días se llama The... ¿Cómo se llama? The Apex. 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 No, es que yo lo tenía jolín con el guion hoy, ¿eh? Apex. The Apex. Yo no sé ni cómo no se me ha quedado con la cantidad de mails que nos están mandando. Bueno. Y el último que nos ha escrito ha sido Dani Ramírez, guitarrista de The Apex, que nos dice... Muy buenas, mi nombre es Dani, soy el guitarrista de The Apex y nada, os escribo principalmente para agradeceros de todo corazón que nos hayáis nombrado en vuestro programa. Fíjate, nos agradecen que les nombremos. Gracias a ti, Dani. No sé si será casualidad, pero hoy han aumentado en 500 las visitas y las escuchas de nuestro MySpace. Bueno. Así que nada, agradeceros enormemente vuestra disponibilidad y las ganas que ponéis diariamente en los grupos como nosotros que están empezando. Estamos a vuestra entera disposición para cualquier tipo de entrevista, ya que para nosotros sería un honor poder acudir a vuestro programa. Ah, y sobre todo, daros nuestra más sincera enhorabuena por el pedazo de programa que tenéis montado. Un afectuoso saludo. Oye, pues muchísimas gracias a vosotros, nos encanta. Así es que al final no solo buscamos, sino que lo recibimos. Pues bien, pues muchísimas gracias a todos. A Dani, en este caso, que nos ha escrito además ese mail tan cariñoso. Porque tengo que decirte que se mueven mejor estas niñas que un buen manager. Yo he visto managers bastante peores que estas chicas y chicos que están escribiendo. Además de escribirnos, pues nos han enviado algún mp3. Así es que mientras que organizamos nuestra agenda para que podáis ser un grupo invitado de la semana, vamos a compartir con los oyentes y, por supuesto, con vuestros seguidores, uno de los temas. Puede que tú no sepas lo que hacer, por mucho que intentes yo soy como tú. Como una pared. Has tenido tiempo para comprender que la vida sigue y tú no vas a volver. Sabes que ahora todo me va muy bien. No creas que me puede romper y aparecer así de nuevo. Tal vez te costará entender por qué sigo siendo tal que no ves que he superado todos mis miedos. Todos los regalos que nos hicimos entre tú y yo ahora están quemándose en la hoguera de tu corazón. Probablemente tus celos no tienen control que siento al verte ni pena ni resignación. Sabes que ahora todo me va muy bien. No creas que me puede romper y aparecer así de nuevo. Tal vez te costará entender por qué sigo siendo tal que no ves que he superado todos mis miedos. Bueno, pues comprobado, ¿eh? Nos los están recomendando pero suenan muy bien. No es porque sean amiguetes, sino porque suenan muy bien. suenan perfectamente y la labor como decías de sus fans estupenda ya les gustaría a muchos tener unos fans así fans, relaciones públicas y todo lo que decir todo en uno bueno, lo dicho, estamos en contacto chicos gracias a todos por escuchar nuestro programa me lo dices o me lo cantas